Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Betty, al llegar a nuestro hogar hemos sido bendecidos Dios te puso nuestro camino Y ahorita que ya quieres dejar nuestro hogar para formar el tuyo Entonces Dios te va a bendecir Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Mija, Betty Hoy que inicias un nuevo camino Te deseo la mayor felicidad de este mundo Con la protección de Dios nuestro Señor y la Virgen María de Guadalupe Que ellos te bendigan y te cuiden en todo tu caminar En tu matrimonio que has decidido emprender Que la bendición sea lo más feliz que te vaya a dar Dios nuestro Señor Adelante y a seguir el camino junto a usted y Luis No se despeguen de la familia Hagan familia siempre Y ya saben que cuentan con todo nuestro apoyo Hoy la palabra amor tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Tú me cambiaste la vida Y todo lo llevé Chau 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 Quédado y todo lo llevé